Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Elena, soy la responsable de calidad de Más Móvil. El motivo de la llamada es ofrecerle internet y dos líneas móviles, gratis para siempre. Dígame con quién tiene actualmente los servicios contratados. ¿Quién eres? Mi nombre es Elena y le llamo de Más Móvil. ¿Qué? Eh, ¿usted tiene internet en casa? ¿Yo? Sí. ¿Dónde? En casa, tiene internet. ¿Por qué? Por saber si tiene internet para mejorarle la oferta. ¿Quiere robar wifi? No, le llamo de Más Móvil para saber cuánto paga por internet para poder mejorarle la oferta. Más Móvil, quiero un móvil más, sí. ¿Quiere...? Sí, pero ¿usted tiene actualmente internet en casa? Yo, yo sé, sé. Tengo internet. Y con... Vale. ¿Y con qué compañía lo tiene? El vecino de abajo. ¿Que lo tiene con el vecino de abajo? Sí, sí, sí. Yo, eh, amigo wifi y yo robar wifi vecino de abajo. Ah, vale. ¿Y no le interesaría tener su propio internet? Yo sí. Yo trabajar en internet. Claro, si quiere tenerlo usted y así no tiene que robárselo al vecino. No, no, yo no robar. Yo gastaría, yo... Sí. Yo ni yo. Sí, eh, si quiere, eh, le puedo decir cómo le saldría a usted con nosotros. ¿Cuánto pagaría? ¿Pagar? Claro, que si quiere lo miramos y le digo cuánto pagaría con nosotros. Ah, mira, mira, mira. Dígame la provincia en la que está usted. ¿Yo? Sí. España. ¿La provincia? ¿La ciudad? España, España. Sí, sí, pero... Pero ¿en dónde? ¿En Madrid? ¿En Barcelona? Ah, no, no. Tarragona, Tarragona. Tarragona, vale. ¿Tarragona capital? ¿Hospital? No, no. ¿En dónde? Calafel. Calafel. Sí. ¿Y la calle cómo se llama? Calle Marta Moragas. Marta Moragas, vale. ¿Y el número cuál es? ¿Qué número? El número de la calle, el número de su portal. ¿Vosotros no sois policías, no? No, no somos policías, le llamo de más móvil. Es una compañía de teléfonos y de internet, y así con su dirección, yo sé si le podemos dar internet en su domicilio. Simplemente es una comprobación. ¿Comprobar qué? Para saber si le podemos dar internet en su domicilio. No, no. Porque si no... Pero yo tengo vecino abajo, tiene internet, yo coger internet, yo no quiero entrar otra vez. Vosotros no, vosotros sí, otra vez, ¿no? Pero te lo digo para que no tengas que quitárselo al vecino de abajo, si quieres tener el tuyo propio. Pero, pero si, si me, si tengo cuatro, cuatro rayas al teléfono de internet en mi casa. Pero no lo quieres tener tú propio para no tener que quitárselo al vecino. ¿Tú, tú, tú tienes internet? Yo sí, tengo internet. Yo lo que te estoy ofreciendo es internet para que... Claro, yo pago internet como todo, como... Claro. Yo, yo no tengo tarifa, yo tengo todo el año gratis. Bueno, pues nada, pues entonces te dejo que disfrutes gratis, ¿vale? Venga. Bueno, muchísimas gracias.